La gente es así, y hay expectativa, porque a ver... Mucha, muchísima. ¿Qué se va a hacer de nuevo en la radio un sábado a la noche? Exacto. Bueno, nada, ¿no? Yo no tengo ni idea, no me mires, no me mires. Pero además de nuevo nada, porque ya está todo inventado, ya está todo inventado en la tele también. Sí, por supuesto. Nosotros por lo pronto ya estamos innovando con esto que es una especie de sábado de previa, en la noche ya tenemos el fernet en la mesa, esto ya marca precedente, me parece. Nunca debe faltar un buen fernet en una mesa. Claro, claro, por lo menos para empezar, en esta previa fernet ya hay. Mirá que bien, es como la herramienta fundamental para un programa de radio, pero los que se preguntan qué van a escuchar y van a escuchar un programa diferente, eso sí lo podemos asegurar. A nadie le importa. Hay gente a la que sí le importa, hay gente a la que no importa. Yo te digo, me llamaron de todos lados, de México, de Brasil, de Perú, de todas las calles de Constitución me llamaron para preguntarme sobre este programa. De Constitución. Sí, de radio, que se llama Noda. A ver, la gente pregunta por qué Noda. ¿Por qué Noda es una frase, son dos palabras que de alguna manera resumen el sentimiento que mucha gente tiene cuando mira la tele? Esto de sentir un poco de vergüenza ajena, de decir, che, esto está al aire, esto está saliendo al aire, no da, no da. Y nosotros dijimos, a ver, ¿cómo armamos un programa de radio? Bueno, dijimos, vamos a traer gente que sepa de esto. Por supuesto. Buscamos, 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 no, no encontramos mucha gente. No, 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 no había nada. Mirá que buscamos, en serio, pero no encontramos mucha gente que supiera de esto y entonces armamos este gran equipo. Está muy bien. Digo, yo me incluyo en los que no saben nada de esto. Pero le damos un aplauso, a mí me encanta presentar a la gente así. Señoras y señores, la número uno, May Martorelli. ¡Eña! ¡Varapo! ¡Y Dola! ¡Y Dola! Gracias. Te trajimos. ¿Estás emocionada? No te emociones, no te emociones. ¡No esperaba! ¡Estás emocionada! Esto es de la tele también, ¿sabés? Es que garpa, el llantito garpa. ¿Vos sabés que te dicen algo lindo en la tele? Le dicen algo lindo a la gente y llora. Chicos, no lo esperaba. Bueno, muchas gracias. Siempre el llanto suma. Llorá que te pusieron en el piano. Llorá, llorá. Llorá que te pusieron en el piano. Si querés llorar, llorá, diría Moria. Mandaron besos a mamá, a papá. Vive, ¿no? A mis hijos. ¡Pobre madre! Sí, vive, vive. En la producción, Julio Chao, que la tiene clarísima. Es uno de los cerebros de uno de los programas más vistos de la televisión. Julio Chao está con nosotros. Es el cerebro de un programa de tele y en radio no sé qué organos serías, pero ¿es tuyo el pelo? No, en realidad contratamos un par de albinitas como Susana. Ah, tu cara es una cara... Sí. Complicada. Es una cara complicada. Es una cara complicada. ¿Qué pasa? Bueno, sí, sí, es algo que... Te digo, es una cara difícil de olvidar. Vos sabés que desde el momento que yo te conocí tuve que volver al psicólogo. Yo creo que me llamaste por eso, porque fue la única cara que recordabas que andaba dando vueltas por el canal. Es que es algo positivo lo que te estamos diciendo. Tener una cara rara... ¿Cómo? Casas famosos. Casas famosos. Tratamos de encontrar a famosos comiendo, infraganti... Perdóname, ¿cuál sería la noticia de encontrar a una persona comiendo? Comiendo con falta de ortografía, sí, sería una noticia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comiendo con falta de ortografía, sí, sería una persona comiendo.